Déjame ganarte vida, déjame ganarte todo Déjame ganar tus besos, por los que no puedo casi ni dormir Si supieras cuantas noches, te acaricio yo en mis sueños Pero cuando me despierto, solo está la almohada y empiezo a sufrir Quiero que me digas cuándo tú me vas a amar así Quiero que me digas cuándo tú me vas a hacer feliz Quiero que me digas cuándo voy a dejar de sufrir Quiero que me digas cuándo nunca más te irás de mí Si supieras cuantas noches, te acaricio yo en mis sueños Pero cuando me despierto, solo está la almohada y empiezo a sufrir Quiero que me digas cuándo tú me vas a amar así Quiero que me digas cuándo tú me vas a hacer feliz Quiero que me digas cuándo voy a dejar de sufrir Quiero que me digas cuándo nunca más te irás de mí